¡Hola Youtube Frikis! Bienvenidos a este Necosas número 690, Gran 69. Bien chicos, ahora va a acontecer una serie de números que van a empezar todos por 69, entonces, salvo en excepciones como cumpleaños, va a haber una historia graciosa, pero como ya sabéis, siempre que contiene el número 69, va a haber algo así, guarro, escatológico o por el estilo, ¿vale? Por eso me he vestido así de elegante, para presentaros este pedazo en Necosas. Si estás deseando que empiece ya a contar estas cosas, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en el primero, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, ¡cuéntame qué tal!